Nosotros consumidores no vamos a dejar de comprar estos productos solamente por unos logos. El llamado que yo le haría al Congreso sería como de verdad no subirle el precio a este tipo de productos, ya que estaríamos afectados nosotros, que somos los consumidores. Algunos comerciantes advierten que el impuesto para las bebidas azucaradas lo único que consigue es incrementar los precios al consumidor. En varias de las marcas que manejamos nos vimos muy impactados, tuvimos un incremento de dos mil, como te decía hace un rato, dos mil, dos mil, quinientos, tres mil pesos en una sola vaca de gaseosa. Entonces, ¿quién es el que siente ese impacto? Como tal el tendero, ese colombiano que es el que se encarga de instruir, digamos, directamente a la población. La verdad, las ventas con azúcar, las bebidas con azúcar están igual, o sea, no han bajado. Igual, uno les pregunta a los clientes y dicen que no les interesa, o sea, si les suban el precio que les suban, van a seguir consumiendo sus bebidas porque les gusta. Varios voceros de instituciones educativas insisten en que algunos adultos podrían atender las etiquetas de advertencia en los productos, pero con los menores se debe trabajar en un cambio de cultura alimenticia. Los gremios enfatizan en la necesidad de que el Congreso, además de la salud, vele por la protección de las plazas de trabajo en este sector. Seguimos insistiendo ante el gobierno de lo inconveniente que es grabar este tipo de productos porque son los consumidores de menores ingresos los que consumen este tipo de productos y además son los tenderos que tienen en su, a ver, en sus tiendas entre 30 y 40 por ciento de estas líneas de productos. Para muchos saludistas la tasa a pagar para las bebidas azucaradas es muy baja respecto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¡Gracias!